Así que bueno, hoy tenemos por aquí a un invitado muy especial, ahora es mi profe, porque estoy en su programa, en su formación de neurocoaching. David, ojalá hubiera tenido con todo el respeto y todo el cariño a mis profesores, pero ojalá hubiera tenido a un profe como tú en su día, porque además de usar el sentido del humor, de hablar de manera súper cercana, de unos contenidos, bueno, o sea, maravillosos, estoy empezando ya por fin a enfocar mi mente mucho más, ¿no? Porque yo al ser, bueno, yo soy ascendente Géminis, yo sí creo mucho en estas cosas de la astrología, y un ascendente Géminis es la pura representación de un ordenador con 3.000 carpetas abiertas. Me estoy leyendo un libro, pero a la vez estoy pensando que tengo que hacer esta publicación, luego tengo que hacerla, no sé qué, luego tengo que sacar la lavadora, luego tengo que levantar la mano, ¿a quién no le pasa esto, no? Como muchas veces nos desenfocamos, así que vamos hoy a entrenar este poder mental, ¿no? Este entrenamiento mental. Voy a ir llamando también a David, no sin antes presentarle una breve introducción, aunque ahora me voy a aprovechar que está hoy aquí, que hoy, la última vez que estuvimos con David estaba también Isabel Sousa, que vinieron a presentar el libro de Neurociencia Aplicada al Coaching, que lo tenemos también por aquí, imagino que David lo tendrá también preparado para el momento Publi, así que hoy me voy a aprovechar que está David para también preguntarle por ese momento de inflexión, ¿no? Para empezar con este recorrido mental. David Gómez es experto en Neurociencia Aplicada al Coaching y Técnicas de Enfoque Mental. Es ante todo, doy fe, un enamorado del entrenamiento mental, la neurociencia y la mente. Desde 2008 es coach profesional con más de 4.000 horas de coaching y ahora mismo con la formación de Neurofocus System. Bueno, vamos allá, vamos a llamar a David, que menuda chapa que doy siempre, que no me callo ni debajo del agua. Adoras lo que hay. Vamos allá, a ver si conectamos a la primera. Me pongo esto un poquito más cerca. Hola David, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantada de tenerte en casa otra vez. Nada, encantado de estar contigo y con tu comunidad, que es estupenda, la verdad. Estuvo genial la otra vez y había que repetir, claro. Nos lo pasamos muy bien, la verdad que sí, la verdad que sí. A ver si volvemos a repetir también con Isabel, pero estuvo fenomenal. Bueno, pues bienvenido hoy aquí a Luzlan para hablar de este entrenamiento mental que ahora estaba diciendo, que ahora yo soy alumna, entonces estoy ahí enfocando, entrenando mi mente a diario porque David, si de algo me he dado cuenta, es que como no se entrene a diario, mal vamos. Enseguida desconectamos, nos vamos arriba y no hay ni Dios que nos vuelva a bajar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, antes de introducirnos, si te parece a este Neuro Focus System y a este entrenar la mente de esta forma, a mí me gustaría preguntarte, ya que estás hoy aquí, ¿qué fue lo que te llevó a ti a introducirte a todo este fascinante mundo de la mente y desde qué edad comienzas a dar esos primeros pasos hasta día de hoy? Bueno, ya desde pequeñito apuntaba un poco a estos temas, he sido desde muy niño, vamos, desde que tengo noción de quién soy yo, he sentido algo dentro, es que no puedo decirlo de otra manera, es como algo que un faro, una luz, algo que inicialmente no sabes lo que es pero que te va guiando y empecé con las ciencias ocultas, la magia, el vudú que hacía mis profesores cuando era muy pequeño, la parapsicología, con 14 años me dio por echar las cartas del tarot, me gustaba todo lo que es, estaba en la Sociedad Española de Parapsicología con 17 años, todo eso me encantaba, desde pequeño siempre me ha acompañado conmigo, es verdad que luego he ido de alguna manera, me formo en muchas cosas, Astrología, Quiromancia, Numerología, he hecho muchos cursos con veintipocos años de todo este tipo de mancias porque siempre he sentido que había una energía, había algo ahí, lo que ocurre es que esto es como cuando estás en el colegio y te dicen luego, oye, tienes que definirte letras o ciencias y luego es la carrera y dices, tienes que decirte todavía más, te vas ingeniero, te vas abogado y yo acabé en el coaching luego con 37 años, pero es verdad que la mente es muy amplia y lo que pasa es que el enfoque mental siempre ha estado conmigo porque con el paso de los años cuando he sido mayor me he dado cuenta del gran poder que tenía, que todos tenemos de alguna manera pero que ha guiado mi vida, o sea, sin darme yo cuenta, luego cuando he estudiado y he aprendido todo esto de una manera pues más rigurosa y con técnicas y todo, todos de alguna manera nos... Entonces, ¿cuál es aquí el tema? Saber usar correctamente el enfoque mental, ¿no? O sea, saber usar este pedazo de poder que tenemos, pero de manera consciente para que no nos haga daño porque ese enfoque mental lo estamos aplicando en las cosas que no nos gustan también todos los días. Allá en lo que se enfoca tu mente eso crece. Entonces, empecé desde muy pequeño y bueno, pues hasta que descubrí el coaching con 37 años todo lo que hacía era formación para mí. Psicología transpersonal, Reiki, gestión emocional, todo lo que son, repito, mancias. El lado oculto siempre me ha gustado, el lado parapsicológico lo único, que yo no me veía echando las cartas, sinceramente. O sea, mi vida profesional me llevaba por unos caminos de empresas, de tal, pero por otro lado mi desarrollo emocional y personal estaba en conocerme a mí mismo, en saber por qué yo era como era, porque como siempre digo en WhatsApp, pero de verdad, ¿por qué lloraba tanto por vosotras? ¿Por qué sufría tanto por las mujeres? Algo que muchos hombres se sentirían identificados. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos tanto? Y las parejas, las relaciones que al final son, digamos, el crecimiento, ¿no? Y bueno, pues, pero siempre desde ese lado de conocerme más, porque no me entendía. O sea, y de hecho quería hacer una cosa y mi instinto hacia otra y llegó un punto que dije, yo no puedo seguir así. O sea, yo tengo que profundizar en esto y conocer, dice, Carmen, serás el único. Serás el único. Lloramos. Los hombres sufrimos mucho también por vosotras, de verdad. Otra cosa es que no se nos note. Ay, qué bueno. Al final siempre acabamos hablando de lo más importante que son las parejas. Hombre, es que al final, David, a través de los vínculos emocionales, ¿no? Y de la relación con el otro, yo creo que ahí sobre todo es, al ser unos sentimientos a lo mejor un poco más intensos, ¿no? Ahí también conectas, imagínate, la primera vez que te rompen el corazón o la primera vez que te enamoras. Ahí empiezas a, digamos, que a relacionarte con otro tipo de sentimientos, ¿no? Que te hacen hacerte, pues, otro tipo de preguntas. Sí, por supuesto. Para mí las mujeres habéis sido, y siempre lo digo y no tengo ningún problema en decirlo, un gran acelerador y grandes maestras en mi vida. De hecho, tengo pocos hombres para mí, les considero maestros, o sea, que me hayan enseñado. Y, sin embargo, sí que tengo más maestras que maestros. Ya no solo a nivel de pareja, mujeres que me han enseñado muchas cosas. Mi mujer es una gran maestra para mí también. Pero, si no, maestras de crecimiento personal. O sea, considero quizás que también es verdad que la mujer en esto, pues, nos lleváis un poquito... Por lo menos tenéis mucho más interés que nosotros. Entonces, ojalá el hombre también le dé más importancia a esto porque aquí está nuestra felicidad. Aquí está nuestro poder que tenemos, que hay que entrenarlo, claro. Y si no se entrena, pues, al final, funcionamos en piloto automático. Totalmente. Bueno, al final, esa energía femenina, ¿no? Que también, yo lo digo siempre desde aquí, actividades relacionadas con el coaching, con la parte holística. Ya nos vamos también un poquito más para Luzlan. Yo siempre digo, ¿dónde están los chicos? Vamos a ver, ¿dónde están? Cada vez hay más, ¿no? Afortunadamente. Pero que necesitamos también nosotras esa energía masculina para que haya un equilibrio dual, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo creo que poco a poco nosotros vamos empezando a conectar más con nuestras emociones, con nuestro interior. Ya sea por las buenas o por las malas. Porque a veces la vida, hasta que no te pega la torta fuerte y ya dices, oye, algo tengo que cambiar en mi vida porque esto no puede seguir así. Pues, bueno, somos grandes expertos en anestesiarnos los hombres. Tenemos esa gran capacidad. Quien no siente no padece. Pero es verdad que en realidad el sufrimiento va por dentro. O sea, lo único que nos cuesta a veces, como no estamos tan acostumbrados a sentir tanto en nuestro cuerpo, pues nos cuesta, nos cuesta. Pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, enhorabuena a todos los chicos que estáis conectados. Sí, aunque seáis pocos, pero bien ha venido, seguro. Y con Cristina más. Pues vamos, si te parece ya, a profundizar en todo este enfoque mental. Por cierto, prepárate porque hemos puesto cajita de preguntas. Venga. Y hay algunas, bueno, chulísimas. Así que vamos a esperar al final, si os parece, para hacer preguntas. Si hay alguno de vosotros o de vosotras que tengáis alguna, pues lo podéis ir dejando por aquí. Yo en los momentos que tenga voy apuntando y en la cajita de preguntas también. Y bueno, lo primero, quería agradecerte la pedazo de formación que has hecho con Neurofocus System. Porque como estaba diciendo antes, no es nada fácil. Ahora me dices tú, David, pero yo creo que no tiene que ser nada fácil poner tantos conceptos, términos que suelen ser tan complejos de entender. Porque al final estamos hablando de la mente. Incluso en la formación vemos cada parte del cerebro para poder entenderlo perfectamente. Pero en esta formación, sobre todo, yo he disfrutado eso. La cercanía, la sencillez, la manera, que no es una manera densa de aprender las cosas, sino todo lo contrario. Incluso hasta con tus toques de humor, que tengo por aquí apuntado. El cerebro manda, colegas. Y yo me veo riéndome mientras que hacía la formación. Así que yo creo que eso es muy importante para todos aquellos que estáis comenzando con el entrenamiento mental, con la neurociencia, que David lo explica de una manera maravillosa. Y si te parece, vamos a empezar por esos tres pilares fundamentales que sostienen Neurofocus System. Porque creo que han sido súper importantes para entender todo lo que viene a continuación. Bueno, yo parto de la base que soy un poco obseso del enfoque mental desde niño, aunque no me he dado cuenta, aunque ahora me he dado cuenta. Y lo que descubrí con el paso del tiempo, ya cuando empecé a entrenar todo esto, fue algo muy importante. Dices, ¿por qué la meditación es importante? Porque la verdadera meditación, la meditación más formal, digamos, se basa en la técnica de samatha de calma mental, que es la meditación basada en la respiración. Lo que pretende es la atención. Es que sin atención no hay nada. Nosotros estamos poniendo atención cada segundo en determinadas cosas, en una pantalla ahora, en lo que sea. Pero claro, ¿cuánto tiempo mantienes tu foco en un objetivo, en algo que deseas a lo largo del día? Entonces, para mí, los tres pilares del curso, cuando lo creé hace seis años, Neurofocus, fue decir, bueno, pues lo que para mí es fundamental es primero la atención. Sin atención no hay nada. Porque si no consigo mantener la atención en un punto, ahora mismo, no voy a poder pasar a lo siguiente, que es la concentración. O sea, que al final, ese periodo de concentración, que es estirar un poco cada vez más la atención, y que además, en esa concentración, curiosamente, que tu cerebro está cambiando. O sea, cuando tú trabajas la atención, por eso la meditación es tan importante. Ojo, Neurofocus no es meditación. De las más de 15 herramientas que hay, la primera es meditación, nada más. Luego hay otro tipo de técnicas, muchas técnicas, más de 15. Pero sí que es verdad que digo, es la primera porque la base es la atención. Si no tenemos atención, no tenemos base, no podemos seguir subiendo. Entonces, primero sería, pon atención. Trabaja, ¿qué ocurre? Estamos dispersos todo el día. Lo que tú has comentado, miles de estímulos, hacer varias cosas a la vez, o estar pensando, poniéndote música, o leyendo un libro y a la vez estás con no sé qué. Claro, nos falta, ¿por qué? Porque tenemos un cerebro que gasta mucha energía cuando se pone en atención y te dispersa a la mínima para que no gastes. O sea, por eso hay que entrenarlo todos los días. Entrenamos todos los días la atención con un poquito de meditación o con técnicas de enfoque mental que lo que hacen es que tú puedas todos los días tener 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, enfocándote en lo que deseas. Cuando tú deseas algo, me quiero comprar esto. Y lo tienes todo el rato en la mente. Ahí te estás enfocando. O sea, ahí estás poniendo atención. Te vas a comprar un coche nuevo, vas al concesionario, no sé qué, no sé cuántos. Tienes que, estás eligiendo las vacaciones, le dedicas tiempo. Claro, ese tiempo es atención, tiempo atencional que tú pones en eso que deseas. Y por eso las cosas salen más o menos, normalmente, determinadas cosas como tú quieres. Porque le has puesto esa atención que se ha convertido en concentración y en enfoque. Que es lo siguiente. Después de tener atención plena, de estarle dedicando un segundo, dos segundos, tres segundos, ahí ya empiezas a trabajar la concentración y el enfoque. Que es la potenciación de eso que tú tienes en la mente puesto delante de lo que estás haciendo o en tu imaginación. Porque cuando quieres algo, lo estás imaginando todo el rato. Y eso, ese tiempo, hace que se vaya grabando en el inconsciente eso que quieres. Por eso el reflan de quien la sigue, la consigue. Si es que todos los reflanes nos dicen muchas verdades. Lo que pasa es que a veces creemos que nuestra vida es muy complicada. Tú estás enfocándote en lo que no te gusta, por eso en tu vida tienes lo que no te gusta. Pero porque tu foco, tu atención, tu concentración, tu enfoque mental, está en lo que no te gusta. Yo lo que propongo en mi curso, que creé hace seis años, a raíz de, como tú has podido ver, de algo que me pasó, una pérdida muy grande económica de un chalé. Pero gracias a esa pérdida económica tan grande y de eso que creé ese chalé tan importante para mí, pues decidí crear este curso. O sea, yo debo este curso a algo que a priori fue negativo. Y dije, yo, si tengo este poder, yo, todos lo tenemos. Y yo lo he creado de esto que ha sido al final malo, pero he aprendido la lección y quiero explicarlo para que a la gente no le pase esto. O sea, que tenga las herramientas para que puedan crear lo que quieran, con paciencia y con constancia, porque esto no es magia. Esto es entrenamiento mental diario. Entonces, atención, concentración y enfoque. Pero la base es, primero pon atención, deja de estar tan disperso. Me ha encantado a mí una parte de la formación, David. Ahora que estabas diciendo, fíjate cómo de un hecho, bueno, pues un hecho a simple vista negativo, sale de repente una flor, ¿no? En este caso. Y es la parte del método Ikigai también, que lo explicas dentro de la formación, también para saber cuál es tu pasión, para poder enfocarte en algo realmente que quieres. Porque una de las preguntas que nos hacen aquí también, que esta me ha parecido muy buena, es cómo enfoco mi mente si no sé lo que realmente quiero en la vida. Y esto nos ha pasado a muchos, ¿no? ¿Cómo voy a quitarme esta dispersión tan grande que tengo si no sé lo que quiero ahora, no? Sí, eso es una pregunta y es muy de coaching también. Mucha gente te viene, te llama y dice, quiero coaching porque no tengo claro hacia dónde quiero ir, no tengo claro mis objetivos. Sé lo que no quiero, pero no tengo claro lo que quiero. O sea, bueno, es un punto de partida, pero hay que reencuadrar. Normalmente, cuando estamos muy en lo físico, muy en lo material, a veces es difícil. Sí que quieres, quieres una casa mejor, más sueldo, pero en realidad lo que queremos, en realidad, es ser más felices. ¿Y qué nos da la felicidad? Para conseguir esos deseos, esos anhelos, esas metas. Oye, me quiero ver mejor, quiero tener una vida mejor, una pareja, o si la tengo, pues vivir más cómodo, quiero tener mis vacaciones. Y no hay nada malo en desear cosas materiales, pero siempre desde, para que eso no sea vacío, desde un propósito último, desde ese kigai, desde, o sea, que lo que hagas tenga un sentido en tu vida. Yo creo que una de las cosas que nos lleva a esta sociedad es carpe diem, ¿no? Y vive el presente, sí, ese presente que te lo dicen así, venga, disfruta del momento, ese disfrute, pero sin cabeza, o sea, sin ponerle, bueno, pero ¿para qué hago esto? Entonces, cuando ponemos ese ¿para qué? Gran pregunta del coach, ¿no? ¿Para qué? Es cuando te empiezas a dar cuenta de realmente lo estoy haciendo para algo importante y entonces ya cualquier pequeña cosa se empieza a convertir en importante. Entonces, yo siempre digo, si no tienes algo en tu vida grande, yo me centro en mi día a día, lo digo siempre, yo creo mi día y digo, igual mañana no estoy, por lo tanto me voy a poner objetivos de mi día de hoy. Entonces, hoy quiero ser feliz, hoy quiero divertirme, hoy quiero ser más abundante y disfrutar con la gente que tenga, con mis clientes, y mañana ya vendrá. Claro que tengo objetivos más a largo plazo, que enseño estas técnicas en Neurofocus para trabajarlas, pero mi día a día es que todo lo que haga hoy me vaya acercando a esas metas, pero que, aunque no haya llegado, disfrute de las pequeñas metas que me he puesto para ser más feliz hoy. Hoy, siéntate solo en hoy, sé feliz hoy, mañana crea tu felicidad, pasado crea tu felicidad. Y vas a ver cómo te das cuenta que poco a poco todo se va, digamos, alineando, ¿no? Y en tu inconsciente se va agravando eso y cuánticamente, o sea, tú vas generando sin darte cuenta esas causalidades, esas sincronicidades que hacen que tu vida se vaya, que haga un flow, ¿no? Que vaya fluyendo, ¿no? Tenemos un ego falso que se resiste al flow porque todo lo quiere controlar. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos a la hora de poder soñar y de enfocarnos. Que tenemos un ego falso que nos mata los sueños, nos mata nuestros deseos. Porque dice, tú estás soñando, estás pirada, ¿qué te has fumado hoy? ¿Cómo que quieres estar? Pero si eres minorista, si no vas a conseguir, ¿cómo vas a...? Entonces ya simplemente esos pensamientos que tienes ya te matan completamente la imaginación y la ilusión. Esto es fantasía, no es fantasía. La imaginación y la fantasía es muy diferente. Hay que saber realmente usar una y otra en cada momento. Totalmente. Bueno, que la importancia de la parte de la imaginación y de la metodología también dentro de Neurofocus. A mí me han dejado reflexiva varias partes. Ahora vamos a profundizar en eso, si te parece. Pero antes vamos a dar unas cuantas técnicas para empezar, por lo menos para empezar con ese entrenamiento de ese enfoque mental, aunque está todo desarrollado dentro de la formación. Pero por lo menos vamos a dar unas pinceladitas para aquellas personas que están preguntando. Mira, bueno, por eso saqué el curso Neurofocus Primeros Pasos, que por un euro masiva lo saqué cuando empezó el COVID, para que la gente tuviese herramientas en esos momentos tan difíciles y que seguimos estando, porque hay mucha gente que está en arte, mucha gente que ha perdido el trabajo, hay mucha gente que tiene miedo. Y el miedo es lo peor que hay para acercarte a tus objetivos. Te separa de tus metas, te separa de tu confianza, de tu corazón el miedo, te congela el corazón el miedo. Entonces, esto hay que entrenarlo todos los días. Esa confianza, todos tenemos ese poder dentro. Lo que hay que saber es dirigirlo correctamente. Entonces, efectivamente, tiene que haber un entrenamiento, como en todo. Igual que vas al gimnasio o empiezas a correr cinco minutos, luego diez, luego quince, vas subiendo minuto a minuto y dentro de un año tú vas a correrte una maratón. Pero no quieras correr la maratón el primer día si no has entrenado nunca. Claro, el ego falso es muy cortoplacista y es un cagaprisas. Esa voz que tienes ahí dentro quiere todo ya cuanto antes. Entonces, ha habido una pregunta que hay que decía Rosmarium, las expectativas, no podemos evitar generar expectativas. De hecho, las expectativas, si son equilibradas, son buenas porque esas expectativas son también deseos. Yo deseo mejorar, yo tengo la expectativa de mejorar. El problema es cuando, por esa necesidad interna que tenemos y esa carencia y esa poca valía o creer que necesitamos lo de fuera para ser felices, ponemos muchas expectativas fuera de nosotros. Entonces, claro, ahí podemos tener ese tortazo, ¿no? de mis expectativas han ido para abajo. Entonces, una de las cosas que se entrena y cuando empiezas a trabajar la atención y la concentración y el enfoque es que todo está dentro de ti. O sea, tú entrenas, o sea, ese desapego, esa aceptación de que lo que es, es. Pero yo, sin embargo, sé que a largo plazo todo lo que grabo aquí funciona y es interno, no es externo. O sea, primero tengo que grabar lo que yo deseo en mi mente. Pero tengo que ser piano, despacito. No tener muchas expectativas. Solo las justas. ¿Qué serían las justas? Lo normal. Lo normal. Fijaros, lo que más me sorprendió cuando yo aprendí esto hace más de 10 años fue que tu realidad se crea por los pensamientos ordinarios, por lo normal. Tú todos los días desayunas, todos los días te lavas los dientes, todos los días cenas, todos los días comes, todos los días duermes en tu camita y dices, ya, pero eso para mí es normal. ¡Qué tontería! Ya, pero hay mucha gente en el mundo que no tiene una cama, que no tiene un techo, que no tiene agua caliente, que no come tres veces al día o cuatro o cinco. Entonces, y para esas personas, eso que tú haces que para ti es normal y que todos los días lo creas en tu realidad, para ellos es algo extraordinario. Entonces, partiendo de esa base de que lo normal es lo que acaba, siendo normal en tu vida, si tú quieres tener una vida más feliz de manera normal, o sea, de manera diaria, ¿qué tienes que hacer? Normalizar esa felicidad. ¿Cómo la normalizas? ¿Tú te alegras? ¿Te vuelves loca cuando desayunas? ¡Qué bien este humo de naranja! ¡Qué bien esto! ¡Hoy, hoy como una ensalada! ¡Maravillosa ensalada! ¡Increíble! No, porque todos los días te haces tu ensalada. Entonces, para ti es agradable, la disfrutas, pero no estás eufórica por tomarte una ensalada. No estás eufórica por desayunar todos los días. Para ti es normal. Entonces, si lo normal crea tu vida, las cosas que tú consideras extraordinarias, lo que tienes es que convertirlas en tu mente a ordinarias. ¿Y para que algo sea ordinario tienes que estar con su bidón? No. Porque es algo que ocurre todos los días. Entonces, para mí esa es la clave de todo. Convierte lo que creas que es algo extraordinario en tu vida conseguir más dinero, una casa mejor, un trabajo mejor, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Eso sería que me tocase la lotería? No. Si tú piensas eso, así será. Nunca te tocará o te tocará una sola vez. Porque es algo extraordinario. ¿Cómo lo normalizas en tu día a día? ¿Cómo funciona el cerebro? Por repetición. ¿Cómo has generado los hábitos en tu mente? Repitiendo. ¿Cómo grabas y generas una red neuronal? Repitiendo. No tiene secretos. Lo que hay que hacer es todos los días. Esa es la metodología. Aplicando determinadas herramientas pero todos los días. Por eso eso es lo que quise un poco en el curso del euro masiva. Que la gente en este momento tan difícil tuviese por lo menos seis herramientas para que pudiese agarrarse a algo en esos momentos de tanta incertidumbre que todos tuvimos desde el año pasado a esta parte. Totalmente. Totalmente. ¿Y qué técnica nos puedes recomendar David desde por la mañana? Es decir, yo estoy súper involucrada con este cambio que estoy dando, con este querer empezar a enfocarme ¿no? De alguna manera o empezar a mejorar en este ámbito. ¿Hay algo que podamos hacer cuando nos despertamos por la mañana por ejemplo para empezar ya desde ahí a enfocar nuestro día? Porque yo creo que los primeros minutos son muy importantes. Sí, para mí lo digo siempre la mejor herramienta o la más potente para mí y además la haces en la cama es crear el día. En la cama suena el despertador te pone los diez minutitos hasta que vuelva a sonar y en esos diez minutos en vez de querer engancharte al sueño que acabas de perder porque has tenido que apagar el despertador pues sueñas tu día. Y sueñas como no es una lista de tareas es cómo quieres que sea tu día. Sueña ese día. Aunque tengas que hacer cosas pues sueña que las vas a hacer feliz, alegre, que va a ser un día maravilloso, que vas a conocer gente guay, que si hay algún problema vas a tener los recursos para solucionarlo. Crea tu día, siente tu día, sueña tu día hasta por la noche. Entonces, para mí esa es la mejor herramienta. Luego, si puedes meditar diez minutitos, quince minutitos ya te va a bajar, ya despierta, ya has desayunado, te has luchado y si puedes darle esos cinco, diez minutos o quince, mejor. Pero por lo menos crea tu día porque eso va a hacer que esa energía todos los días, gotita a gotita, haga que tu inconsciente reciba ese sueño. Yo tengo, yo llevo más de diez años haciendo esta herramienta todos los días y siempre lo digo de manera cachonda pero a veces si me tengo que levantar muy rápidamente por lo que sea sueño mi día sentado a la taza al váter. No, no, así, ¿eh? Así me pongo y esos cinco minutitos en vez de estar de pie me siento, lo hago sentadito el pin ya si está todo dentro y a soñar y a crear mi día. Y así creo mi día los días que no me da tiempo a crearlos o me levanto muy rápidamente y lo creo en el cuarto de baño. Siempre creo mi día. Siempre, desde hace más de diez años. Y parece una tontería pero te predispone. Ya simplemente estás mejor, ya las cosas fluyen más porque en tu mente inconsciente recibe ese mensaje, va a ir todo bien y si hay un problema ya se solucionará y curiosamente se suele solucionar. Esa es la primera y la que yo recomiendo porque la haces siempre desde la cama. Hay otra muy importante con el tema de los objetivos y es la lista de los 50 deseos. Escríbelos. O sea, mínimo 50. Yo tengo más de 50, tendré como 100, ciento y pico metas, deseos, objetivos, aunque sean pequeñitos, materiales, inmateriales, todo. Y según los vayas cumpliendo, táchalos y vete añadiendo. Vete añadiendo una vez a la semana, cuando te acuerdes, si puedes leerlo varias veces a la semana, mejor, porque ahí es donde te das cuenta del poder que tienes porque vas, no son tareas, son metas, objetivos y sueños. No es lo que llevar al ITV, lo que llevar al coche al ITV. Eso es una tarea, sino no, algo que tú desees, algo que te apetece de verdad, de corazón, porque eso es lo que luego nos motiva mucho cuando vemos a lo tonto que las cosas se van cumpliendo. Y dices, anda, pues esto lo apunté hace seis meses y ya lo he hecho y ni me acordaba. Y eso te genera más dopamina, te genera más motivación, porque al final tenemos que generarnos los químicos buenos del cerebro, que son los que nos ayudan a, digamos, a sentir la vida y disfrutarla de una manera pues como nosotros queremos. Fíjate que técnicas no tan sencillas, David, hasta incluso estar en la cama tapadito con los ojos cerrados o en el baño y aún así nos cuesta, ¿no? Que es como, ¿qué quieres hacer para entrenar tu mente? ¿Qué tengo que hacer? Pues solamente tienes que empezar el día ya imaginándote cómo va a ser y aún así a muchos nos cuesta terminar de hacerlo. Absolutamente y esos cinco o diez minutos si no lo sueñas con intensidad y conscientemente aunque estás medio dormido que es cuando tu inconsciente tienes la puerta abierta tienes ahí todo tu inconsciente para imprimirlo con ese sueño te vas o te medio duermes o te enganchas con alguna cosa con las preocupaciones porque estamos acostumbrados a ese cortisol el problema que tenemos es que nos hemos vuelto muy adictos a ese estrés a ese cortisol que por otro lado nos está matando el hacer, 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 hacer y repito muchas veces sin un fin sin un propósito claro hacer porque muchas veces parece que esa es la solución que te da siempre el bicho tú haz muchas cosas vamos vamos con mucha prisa a ninguna parte ¿verdad? aunque estemos sin hacer nada la importancia de saber no hacer nada a mí me ha costado eso años David el estar sentada o poner la tele y tener que ahora apago el móvil ¿no? lo dejo todo lo que está haciendo y me concentro pero hasta eso el rumrum de la mente y hoy me he traído que te lo quería recomendar porque justo cuando lo vi lo leí me empecé a leer el primer capítulo me acordé de ti porque además estaba con la formación digo este libro me va a encantar a David no sé si lo conocerás ya se llama La liberación del alma no El viaje más allá de ti y es de Michael A. Singer y él habla digamos que de ese observador cuántico que tú también lo mencionas y tiene un capítulo muy curioso y muy en relación a todo esto que se llama Mi compañero de piso Mi compañero de piso es esa vocecita él habla de que quién es realmente esa voz que está hablando y que te está diciendo todo el tiempo pero claro tienes que poner la lavadora pero claro luego tienes que bajar al perro ah pero es que se te ha olvidado porque no has ido al banco entonces y a lo mejor estás fregando los platos y aquí te habla de ese compañero de piso con el que al final tienes que convivir y no te queda otra que decirle oye un poquito de silencio que estoy haciendo los deberes porque estoy haciendo tal y aquí nos vamos a la parte de la formación de los autosaboteadores que es muy importante también en fin es verdad nuestro mayor autosabotador es nuestra mente y sobre todo esos pensamientos tóxicos limitantes que tenemos que hemos ido cogiendo desde que éramos niños desde bueno y que la vida pues bueno somos supervivientes al fin y al cabo entonces yo siempre soy muy refranero lo que no te mata te hace más fuerte y somos fuertes porque aquí estamos el problema es que no hemos soltado esos pensamientos que nos han hecho fuertes muchos por huir por ir en contra decir yo no valgo pues ahora me voy a demostrar a mí mismo que valgo si el problema te lo demuestras eres la leche pero sigues pensando que no vales entonces esos pensamientos negativos automáticos ese ruido mental que tenemos a todas horas es lo que trabaja sobre todo la meditación para mí el ego falso para mí es digamos el gran manipulador que llevamos dentro es el que maneja todo lo negativo lo peor de nosotros ese ego falso ese ego falso pues lo está lo está manejando de hecho el lunes te comenté que daba una masterclass de ego falso antes de ayer casi dos horas una hora y cincuenta y tantos minutos que es que yo me encanta en mi masterclass me enrollo no hay tiempo y hice la disección de mi ego falso que es lo que hago también en Neurofocus o sea yo el estudio de mi ego mi ego es igual que el de todo el mundo porque todos los egos son iguales y todo lo hay que convertir ese ego falso que maneja esos pensamientos esos autosaboteadores esos miedos ese no valgo esas creencias limitantes esa dispersión todo hay que reconvertirlo en un ego verdadero y en realidad nosotros tenemos todo porque ya somos también ese yo verdadero esa mejor versión el problema es que nuestro foco ese autosaboteador que ha crecido contigo que no le has educado porque de niño o de niña no te enseñaron a hacerlo a mí no me enseñaron pero gracias a él en mi caso y yo creo como todos nos ha hecho mucho daño nos hace daño pero a la vez nos da la posibilidad de crecer porque vemos eso que no nos gusta y si somos capaces de no entrar en conflicto con ello y ver la forma de aprender de ello es donde le sacamos la sustancia y es utilizar utilizar lo que a priori nos hace daño como algo para podernos enfocar en lo que queremos el autosaboteador siempre te enfoca en lo que no quieres en lo que crees que eres pero en lo negativo y ahí es donde tenemos que trabajarlo con coaching o con lo que sea vamos o sea porque eso es un trabajo yo lo llamo limpiar las caquitas todos tenemos un montón de caquitas y de cacazas y al final eso te corresponde a ti te guste o no te guste si tú quieres felicidad si tú quieres enfoque en tu vida pero enfoque hacia lo que de verdad deseas en tu vida sí o sí tienes que limpiar eso y cuando te pones no es tan complicado pero hay que ponerse y ahí es donde tenemos también esas resistencias al cambio somos víctimas por naturaleza nos encanta ya somos como borreguillos cuando en realidad somos tigres y tigresas ¿qué importancia tiene David aquí? porque yo creo que sería una de de las técnicas con las que nos podríamos enfrentar también a estos saboteadores o a este compañero de habitación que yo creo que lo mejor es llevarnos bien con él porque ya que vamos a estar con él o con ella toda la vida qué mejor que nos llevemos bien ¿qué importancia tiene aquí la imaginación? lo es todo lo que pasa que fíjate yo lo comento en el curso y es verdad que la publicidad la tele todo los anuncios ese bombardeo de anuncios son muy listos los de la publicidad saben mucho de neuromarketing tienen muchos estudios del cerebro desde hace muchísimos años y lo que hacen es implantarnos sus propios sueños que son las colonias todos los artículos que nos generan esa necesidad ¿para qué? para que no pienses o sea ¿quieres comprarte un teléfono? no te preocupes no vayas a ver yo diría cuánta gente cuando se quiere comprar un móvil se hace un excel de los 20 modelos que hay y con todas las características los precios se va a ver todo los toca a todos diría que uno o dos de cada mil el resto pues vamos ¿a qué? a lo que más nos suena o sea entonces es como que en esta sociedad cada vez nos están matando más la imaginación no nos dejan crear y si encima creamos nos han dicho que la imaginación es fantasía y es muy eso es incorrecto la fantasía nos ayuda a crear cosas pero y podemos imaginar la fantasía nos permite fantasear y generar universos mundos escribes una novela puedes ser muy creativo fantaseando y a lo mejor de todas las fantasías alguna resulta que es buena ahora cuando tú quieres un objetivo y te proyectas a futuro ahí no estás fantaseando porque la imaginación lo bueno que tiene es que te proyectas desde ahora a una realidad una futura realidad una futura realidad pero en base ahora o sea si dices yo me imagino dentro de cinco años millonario ¿podrías conseguirlo? claro que sí no es ninguna fantasía hombre si me dices yo quiero alitas azules o quiero bueno pues igual dentro de poco te injertan alitas azules ahora mismo pues puede que no pero igual dentro de cinco años hasta te pueden injertar alitas pero la imaginación esos objetivos esas metas que tenemos esos deseos normalmente no son fantasías pueden ser algo irreal hoy ahora pero igual dentro de un año dentro de cinco igual son reales por eso esa lista de los 50 deseos cuando tú las escribes lo estás escribiendo y todavía no lo tienes por eso lo escribes pero cuando tú esa lista la lees desde la normalidad y dices esto yo estoy convencido que lo puedo conseguir tarde o temprano lo acabas consiguiendo y esa imaginación que usaste para proyectarte a futuro se cumplió ¿por qué? porque puede ser perfectamente factible entonces cuidado porque esa herramienta tan poderosa que tenemos nos la están queriendo limitar o la están desprestigiando y todo ha surgido de la mente de los seres humanos todo lo que hemos inventado ha habido alguien personas que han dicho esto que me estoy inventando puede tener una validez y han sido capaces de la imaginación plasmarlo a un plano y hacerlo real luego totalmente bueno me tocas aquí la fibra emocional con este tema porque fíjate yo recuerdo que desde desde chiquitita a mí siempre me tachaban como la risueña ¿no? la risueña la que bueno pues dibuja estas cosas o la que o la que y a mí todo eso me ha ayudado muchísimo a crear por ejemplo la comunidad tan bonita que tenemos hoy aquí ¿no? o a empezar a escribir una novela como decía David es decir que al final la imaginación yo creo que es el agua de la vida porque está nutriendo está nutriendo a lo más importante si la imaginación yo sobre todo ahora con con la formación David cuando me venía de repente yo lo llamo la la niebla cuando viene la niebla que dices ay ay que vienen los pensamientos negativos los monstruos empezaba a utilizar más me ha ayudado mucho eso a utilizar más mi imaginación empezar a pensar en cosas que a mí me agradan ponerme parece una tontería pero empezar hoy con la música de Tarzán a mí me sube aquí ¿por qué? porque me monta digamos en esa frecuencia me sube en esa frecuencia al final lo que estamos imaginando lo estamos bajando a la tierra también ¿no? tú fíjate el poder que tiene la imaginación que cuando tú pones la tele y estás viendo todo muertes tristeza negativa tú imaginas un futuro en base a tu presente a lo que ves en la tele en lo que escuchas por ahí proyectas a futuro un mundo distópico un mundo siniestro claro es que cómo vamos a que esto va cada vez más a peor y en tu mente estás imaginando ese mundo y esa imaginación colectiva de todos nosotros hace que proyectemos un mundo distópico porque tú tienes el poder de crear tu vida pero también sumas en ese inconsciente colectivo que hablaba Carl Jung y que todos los pensamientos y todas esas proyecciones mentales ya sean positivas o negativas van también a ese éter a ese inconsciente y esa mente colectiva es la suma de todos entonces claro si tú tienes una mente que imaginas cosas más buenas que malas pues sumas y metes positivos a esa mente colectiva pero claro si tú eres más bien negativa pues al final lo que estás haciendo es restar unido a otros muchos menos mal que dicen y yo en eso creo desde mi punto de vista que es real que la energía positiva es mucho más potente que la energía negativa por eso los malos intentan siempre bajarnos la energía por eso la televisión por eso todo porque somos muy manipulables y con el miedo que es la emoción básica de manipulación y de generar toda esa imaginación negativa consiguen convertirnos en ovejas porque el miedo hace que tú no conectes con tu poder interior y eso lo saben por eso están todo el día por eso yo recomiendo lo mejor para enfocarse y ser más feliz no veas la tele ni veas las noticias total te vas a enterar por otras personas de lo que pasa es mi punto de vista total total además hay un por esto último que acabas de de decir David que ahí es como cuando te cortan las alas o cuando dices he tenido esta idea o voy a empezar a desarrollar este proyecto y llega alguien y te dice guau eso es una chorrada nadie se va a interesar de esto y de lo otro y ya de repente es como que tú se te baja la energía de golpe ya empiezan esos pensamientos me ha hecho me hacía gracia también en la formación como decías que también si tenemos un sueño un proyecto o algo grande que queramos hacer no lo cuentes no lo cuentes no lo cuentes porque hasta tu mejor amiga puede desearte el mal inconscientemente pero hay una máxima que dices puedes ser feliz o tener razón y el ego falso que todos tenemos siempre quiere tener razón entonces como no esté de acuerdo con esa idea que tú le cuentas o diga estás loca Cristina cómo vas a hacer eso cómo no sé qué aunque ella lo hace por tu bien pero en su realidad quiere que tú fracases es que esto es lo increíble y tus padres entonces lo mejor es no lo cuentes cuando lo consigas cuéntalo pero ya lo has conseguido o sea esto es muy importante porque todos estamos entrelazados cuánticamente y por eso es tan importante no juzgar hacer lo posible por no juzgar y si juzgas que sea en positivo porque tu mapa mental tiene un poder increíble sobre otras personas han hecho experimentos y mucha gente pensando mal de algo tiene un poder tremendo sobre una persona por eso fíjate los personajes públicos que salen en estos programas donde son despellejados vivos y todo el mundo opina y todo el mundo lo ve en la tele o sea tú fíjate cómo van a ser felices esas personas si tienen a millones de personas que están despotricando y hablando mal de esos personajes públicos ese poder mental que tenemos lo estamos ahí utilizando mal y el karma luego no falla vuelve totalmente ojalá nos explicaran estas cosas en el colegio nos íbamos a ahorrar muchas cosas simplemente teniendo este este tipo de charlas ojalá tuviéramos neurociencia o gestión emocional o en los coles para poder ya desde chiquititos empezar a reflexionar sobre sobre estas cosas ¿no? y cuando tengas tu iniciativa por empezar un proyecto por empezar pues cosas que nazcan de ti que también sepas gestionar todo eso y enfocarte ¿no? de esta manera bueno David pues vamos a la parte de la metodología del enfoque no veas lo que he podido disfrutar aquí porque es que me resonaba todo o sea me resuena todo lo que he ido viendo poco a poco y sobre todo la parte de de este propósito ¿no? de este propósito principal y de esta parte también muy cuántica desde mi punto de vista además de mental ¿desde dónde estás haciendo las cosas? ¿no? desde la carencia o desde el otro lado totalmente distinto yo creo que si no tenemos primero claro ese propósito ese foco ¿no? esas tres fases tan importantes de la metodología dentro de de neurofocus muy difícilmente no vamos a poder llegar a a ese objetivo sí a ver yo lo baso en algo muy sencillo bueno uno de mis grandes maestros es Buda y un gran coach neurocientífico porque exploró su mente hasta unos niveles increíbles y él en los factores mentales que descubrió dijo la intención es el factor mental más importante porque es el que da origen al movimiento ya sea verbal o físico o sea todo lo que hacemos lleva una intención todo aunque no nos demos cuenta entonces claro si tú quieres algo tú primero claro normalmente dices quiero agua pues coges y ni te lo piensas agarras la botella agarras el vaso y bebes y ya está pero ahí ha habido una intención ha habido un propósito y ha habido una fuerza de voluntad bueno una fuerza de voluntad no porque lo haces tantas veces al día que lo tienes automatizado pero ha habido una intención y un propósito o sea que cada cosa que hacemos cada movimiento cada decisión que tomamos a lo largo del día llevan esas dos cosas entonces mi metodología es bien pues entonces sé consciente primero del por qué haces las cosas que sería la intención inicial y ahí es donde digo hay dos tipos de energía atencionales intencionales o de abundancia o de carencia no hay más haces las cosas por necesidad o haces las cosas por amor por felicidad abundancia es amor y felicidad y además no hay un punto medio si te paras a pensar o sea tú puedes beber por placer o por necesidad porque tienes mucha sed entonces ahí ya es una necesidad tu cuerpo te está pidiendo esa agua y ya no la disfrutas cuando bebes pero sobre todo no es un disfruto primero es oye quiero evitar eso entonces ahí no estoy en la abundancia fijaros para cualquier cosa el hambre todo entonces para tus objetivos es lo mismo tienes que pararte un momento y decir a ver por qué quiero esto y luego para qué quiero esto primero tu por qué tu intención inicial y luego el propósito final que eso es ya lo que te liga la intención es el arranque pero luego el propósito es tú para qué los valores lo que quieres sentir o sea para qué quieres conseguir ese objetivo para qué quieres conseguir muy de coaching entonces conectar con esos valores con eso que está dentro de ti para saber exactamente yo quiero sentir sea algo material o inmaterial en realidad es para sentir algo o sea la clave son las sensaciones físicas sentir química buena sentir satisfacción bienestar equilibrio tranquilidad paz armonía coherencia respeto todo eso esas palabras que nos indican esos valores sensaciones físicas que tú añoras que tú deseas entonces si tú tienes alineado tu intención inicial tu por qué de lo que quieres con tu para qué final y están alineados es mucho más fácil que todos los días te puedas enfocar en eso y aunque amigas que te quieren tanto o gente tal te digan que no lo vas a conseguir o el propio entorno te demuestre que es muy difícil cuando tú todos los días tienes claro tu por qué y tu para qué es como que te recuperas porque dices bueno cada día aunque sea poquito me acerco un poco más a eso lo voy integrando dentro de mí porque en realidad hay que integrarlo en tu mente y para eso que necesitas fuerza de voluntad que es la tercera pata de mi metodología intención inicial propósito final y fuerza de voluntad ¿por qué fuerza de voluntad? porque inicialmente nos va a costar porque tenemos un cerebro vago un cerebro pues que no le gusta el esfuerzo porque gasta energía entonces ¿cómo conseguimos realmente todos los días podernos enfocar cuando tienes claridad mental? ¿cuándo tienes claridad mental? cuando tu por qué y tu para qué de lo que quieres lo tienes bien clarito bien escrito y todos los días bueno y bien pintadito que esas son técnicas que luego explico en el curso grande para que todos los días puedas grabarlo en tu inconsciente y normalizarlo que era lo que volvemos a ir si lo normal y lo cotidiano en mi vida es lo que repito todos los días pues yo algo que parece difícil o un objetivo que me parece conseguir una casa un trabajo o ganar más dinero lo que sea en vez de verlo extraordinario convertirlo por repetición a una red neuronal que todos los días repito poquito pero pico para pico para y entonces ya dejo de tener fuerza de voluntad porque cuando lo voy interiorizando ya no me cuesta tanto los hábitos se generan así simplemente repitiendo tanto un hábito tóxico como un hábito bueno es tan fácil por un lado lo que pasa que parece que es complicado porque vas a tener tu cerebro que se va a resistir esos otros saboteadores ya tu propio cerebro profundo dice que no que no gastes o sea ya tienes una resistencia tu propio cerebro no le gusta que tú metas cosas nuevas salvo que sean debido a muerte entonces sí que tienes toda la energía aquí te lanzo una pregunta porque en la parte de este propósito de este propósito final primero tenemos la intención desde donde lo estamos haciendo después tenemos este propósito final que al final es el rumbo ¿no David? de la meta que nos vamos a poner ¿no? del objetivo al que queremos llegar pero ¿qué podemos hacer? porque yo creo que la parte más difícil de este propósito final porque al final es el rumbo ¿no? tú ya estás montado en el coche ¿para qué me monto en el coche? bueno me monto en el coche porque tengo que llegar a Toledo por ejemplo en ese camino bueno ya has dicho el por qué ¿para qué? para disfrutar de un día maravilloso en Toledo para disfrutar de la libertad que me da el coche para disfrutar del buen tiempo que hace para disfrutar de esa buena comida que voy a tener cuando llegue a Toledo en el restaurante que he reservado o sea hay unos para qué que te van a dar unas sensaciones ese sería el premio y durante este durante este trayecto ¿qué podemos hacer para que no porque esto suele pasar ¿qué podemos hacer para que no se nos olvide cuál es nuestra intención inicial? ponerle consciencia o sea tenemos muchos deseos al día vuelvo a lo mismo tú tienes tu lista escrita hay muchos deseos que no vas a escribir o sea el deseo de comer todos los días pues hombre si todos los días comes desayunas y cenas pues no tienes que apuntarlo porque eso ya está interiorizado es como que deseo dormir caliente bueno tú tienes tu cama y sabes que vas a dormir en tu cama todos los días entonces estamos hablando de cosas que entre comillas se salen un poco fuera de lo normal y son como deseos que aún no he conseguido cuando yo hago el ejercicio consciente de por qué quiero esto en mi vida y para qué lo quiero que es lo que ese para qué a lo que me lleva el sentir esos valores eso profundo y yo lo tengo apuntado y claro cuando yo todos los días me enfoco en eso que quiero al crear el día yo puedo decir y que todo lo que haga vaya orientado a este objetivo que me va a llevar a conseguir a sentir esto que yo quiero libertad independencia porque al final lo que queremos son valores para qué quieres ganar más dinero para qué quieres una casa más grande para qué quieres un coche mejor para sentir determinadas cosas para qué quieres una pareja para qué quieres algo pues para sentir ¿no? entonces si tú todos los días dices haga lo que haga hoy haga lo que haga hoy que me acerque a mi objetivo que es ese para qué al fin y al cabo sentir esa libertad sentir esa amistad sentir eso y lo pones conscientemente lo que estás haciendo es grabándolo y repito una red neuronal se genera por repetición o sea no tienes que estar buscando siempre tres pies al gato lo que tienes es que hacerlo todos los días de verdad el pico pala quien la sigue la consigue a veces conseguimos cosas que luego nos arrepentimos pero ¿por qué los hemos conseguido? porque nos hemos enfocado y hemos hecho pico pala luego no tienes el resultado que quieres pero lo has conseguido ¿por qué? porque te enfocaste porque estuviste pico pala pico pala pico pala entonces hay cosas que ocurren antes hay cosas que tardan un poco más y hay cosas que nunca van a ocurrir pero a lo mejor cuando te das cuenta de eso que no ha ocurrido dices anda esto lo apunté hace seis meses y no ha ocurrido pero ahora que lo pienso tampoco es tan importante entonces bueno hay cosas que puedes desear pero que luego te das cuenta que tampoco o te ha ocurrido otra cosa mejor y dices oye pues mira no me pasó esto pero me pasó esto otro que ni tenía en mente y estoy mucho mejor pues ya está no necesito esto entonces no hay que pegarnos tanto a conseguir todo lo que queremos sino en tu mente a vivir eso que quieres conseguir todos los días ¿y cómo lo consigues? por la mañana reprogramándote porque como todo lo que quieres sentir está dentro de ti si tú quieres sentir libertad independencia abundancia porque quiero tener más dinero pues siente la abundancia ahora mismo aunque tengas un euro en la cuenta o en negativos siéntelo dentro de ti no es necesario que ocurra afuera para tú sentirlo dentro eso es lo que nos dicen de todo está dentro de ti porque yo pongo un ejemplo que es un poco fuerte pero lo digo siempre en todos mis cursos y en todas mis masterclass la masturbación fíjate el poder que tiene la mente que es capaz de inventarse una historia y que tu cuerpo reaccione en un sitio tan glamuroso como tu cuarto de baño o un sitio menos glamuroso todavía y sin embargo como te metes en esa película es tan real en tu mente que qué hace tu cuerpo reacciona fíjate el poder que tiene si ese poder si esa convicción la usásemos exactamente igual para el resto de objetivos o sea ser capaces de vivir en tu en la mente con esa realidad de experimentar eso que no es un orgasmo porque pero es ese orgasmo de estar experimentando lo que sientes y hacerlo tan real como en ese momento ya lo habrías creado a lo mejor dices pues lo he vivido ya tantas veces que a lo mejor ya no tengo tanta necesidad porque como lo he experimentado tanto en mi mente ya no tengo tantas ganas y si tiene que ocurrir ocurrirá y si no lo has vivido tantas veces que ya está entonces ese es el gran poder que tiene nuestra mente y el cuerpo por eso la clave es el cuerpo es que tu cuerpo sienta ese objetivo como que ya está cumplido desde la normalidad no desde la euforia porque en la masturbación todos sabemos que ocurre porque lo has experimentado y obtienes el resultado muy rápidamente entonces como sabes que te da placer y es muy rápido pues no dudas de que a lo mejor con otra pareja puede costarte más o menos pero tú sabes tú te conoces mejor que nadie entonces dices yo sé que puedo obtener rápidamente mi placer y para mí es normal porque sé que puedo obtenerlo porque lo he obtenido y como es normal lo tienes lo haces ordinario y lo manifiestas como estábamos hablando al principio es que esa es la esencia de verdad lo básico la neurona de Homer Simpson si vamos es lo básico convierte en ordinario lo que tú creas que es extraordinario pero donde en tu mente porque primero ocurre en tu mente todo lo que se ha creado primero alguien lo ha diseñado alguien lo ha imaginado y luego alguien lo ha dibujado y lo han puesto en un molde y ha salido una botella o sea la imaginación ese es el gran poder que tiene esta imaginación pero una imaginación creativa o sea que confíes en tu imaginación igual que tú confías en la historia que te montas aquí que luego tu cuerpo reacciona tal cual madre mía madre mía está por aquí todo el mundo poniendo es que esto nos el tema de la imaginación yo al final para mí esto lo digo un poco más a nivel cuántico digamos con palabras un poco más te vas a lo holístico pero para mí por ejemplo David el estar empezar a manifestar cosas supone formar hacer parte de esa energía que yo estoy creando me uno con ella o sea me vinculo con ella lo que yo estoy creando lo estoy manifestando porque ella forma parte de mí se hace ordinario de esa manera ella forma parte de mí algo que estoy haciendo mucho últimamente y soy la loca de mi casa pero me da igual celebro todo todo fantástica herramienta todo lo celebro todo ¿por qué? porque lo estoy viviendo porque tengo la suerte la oportunidad de estar viva de estar en un cuerpo de tener aquí un vaso de agua de la cual todo absolutamente todo lo celebro y me está cambiando mucho el chip empezar también a tomarme la vida así incluso hasta cuando algo sale mal pues ya tiro de sentido del humor y digo mira pues ya está pues serán los astros o será cualquier cosa pero ahí también te pones tú esa frecuencia la estás haciendo parte de ti absolutamente somos pura energía es que somos frecuencia claro si tú quieres una pareja ideal tú eres la primera o tú eres el primero que te tienes que poner aquí y no puedes pedir una pareja ideal cuando estás aquí y tu pareja ideal la pones aquí arriba entonces es todo mente porque la mente es como un sintonizador de radio o sea yo puedo cambiar de frecuencia y es lo que estamos haciendo constantemente de hecho cuando nos trabajamos interiormente subimos esa frecuencia y entonces la realidad la ves de una manera diferente y te empiezan a ocurrir cosas de esta nueva frecuencia igual desaparecen amigos aparecen nuevos amigos con esta nueva frecuencia otros permanecen pero ya no tanto ¿por qué? porque tenéis distintas frecuencias pero ese es el poder que tenemos empezamos a ver la realidad en base a eso a esa nueva energía entonces ¿qué hay que hacer? entrenar la mente ¿y cómo se entrena? no hay trampa ni cartón todos los días un poquito ya está no le de más vueltas o sea es que dudo que a mí me funcione hazlo punto tú crea tu día ya no te pido ni que medites y te sientes en un cojino no en esos 10 minutos de despertador hasta que te levantes sueña tu día sueñalo estate un mes entero soñándolo y luego me dices porque necesitamos un pequeño tiempo ¿sabes para qué? no para el mundo cuántico tu observador cuántico colapse inmediatamente necesitamos vivimos en un mundo de pasado presente futuro hay una temporalidad y hay una linealidad entonces claro nuestras creencias son muy rígidas porque las llevamos creyendo desde niños hemos ido incorporando esas creencias y son las que forman parte de nuestro yo de nuestra identidad entonces claro cambiar creencias claro esto me ha costado muchísimo esfuerzo mucho trabajo claro es tu creencia y por eso te cuesta todo tanto esfuerzo porque tu creencia es que todo cuesta si tú pudieses hacer un clic inmediato y de verdad vuelvo al ejercicio físico a masturbación creerte en ese momento que eres otra persona donde las cosas te pasan fácilmente serías un ser diferente mentalmente serías otra persona por eso hay gente que tiene esos desdoblamientos de personalidad esa esquizofrenia que tienen varias personalidades y hasta físicamente les cambia el cuerpo los biorritmos cuando entran en una personalidad disociada o en otra o sea fijaros el poder que tiene la mente pues hagámoslo nosotros así no estando mal enfermos sino haciéndolo conscientemente no necesitamos seis meses ni un año lo que pasa que creemos que necesitamos tiempo para la mente cuando lo que necesitas es creer y tener fe si el problema es que estamos perdiendo la fe en nosotros ese es el problema y claro cuando perdemos la fe en nosotros se la estás dando a los demás se lo das a un gobierno se lo das a alguien que te proteja porque has perdido la fe en ti has perdido ese poder la fe en el poder interno que tienes y repito que ya se encargan todos los medios de que te quiten la fe porque si no les echaríamos todos a patadas y seríamos mucho más responsables independientes pero no interesa no interesa tener gente con un gran poder mental porque curiosamente cuanto menos miedo tienes y más poder mental tienes menos crees en las cosas que te venden te fías más de tu intuición entonces ya la prueba del algodón ya pasa o no pasa cuando tienes miedo te cuelan goles por todos los sitios entonces el miedo es necesario pero no podemos dejar que sea lo que gira la emoción principal en nuestra vida el miedo el miedo el miedo y por desgracia vivimos en una sociedad donde el miedo es la emoción principal no la felicidad sino el miedo desde mi punto de vista por supuesto que interesante David lo que lo que estás diciendo un un pequeño aporte chiquitito por este último punto ¿no? de estoy de que estamos perdiendo la fe o eso eso están intentando pero no lo están consiguiendo con algunos de nosotros no, los que están en tu grupo la gente que está viendo todo esto es porque tiene esa fe y porque quiere potenciar eso es claro que sí eso es por eso estamos hoy aquí yo hay algo que bueno voy a compartir por si le sirve a alguien yo creo que al día perdemos la fe varias veces en nosotros al día es así a lo mejor hay una media de cuatro o cinco veces al día que tú pierdes la fe o que te dicen un comentario o que estás en el trabajo y te pasa lo que sea o que te llega un mensaje y de repente en ese momento yo una cosa que suelo hacer es conectarme con algo que me llenaba de alegría en la infancia un anclaje ¿no? un anclaje en cuanto empieza ese run run o en cuanto veo que hoy me ha pasado esta tarde y me he dicho a mí misma uy estás empezando no estás confiando en ti ahora mismo en lo que te está pasando y me he puesto una canción de la infancia se me ha pasado enseguida David o sea cosas que parecen tan insignificantes pero lo insignificante lo es todo los pequeños detalles lo son todo ¿no? entonces ese anclaje con algo que a ti te llene de la infancia o con algo que te haga muy feliz aunque sea un recuerdo mirar una foto yo por ejemplo miro la foto de mi bisabuela y enseguida se me pone una sonrisa ¿no? porque digo venga para adelante fíjate aquí me tengo aquí delante siempre todos los días qué gracioso mírale a mi pequeñín a mi pequeñín pues un anclaje efectivamente eso es el niño interior es fundamental yo a mí fue mi transformación con 29 años en un curso de psicología transpersonal que iba a ir estaba muy perdido en mi vida una amiga me habló de un curso me apunté una psicóloga ya bastante mayor pero que sigue activa en Madrid Marley Cuerner Marley Cuerner tiene el juego de la atención que lo sigue practicando lo sigue haciendo anda que no he recomendado yo eso y es un bueno unos módulos de psicología transpersonal y el primero era la infancia y yo descubrí mi niño interior pues porque teníamos que llevar fotos a ese fin de semana que fue la bomba era experiencial o bestia tal y cuando tenía las fotos yo vivía solo y tenía ahí cené tenía las fotos que había tenido de casa de mis padres porque yo la infancia la tenía olvidada y cuando cogí las fotos empecé a ver fotos y una de ellas de repente miré al niño al bebé o sea fue como o sea me pasé dos horas llorando que no podía parar de llorar era algo increíble un vacío o sea sentí como un agujero enorme dentro de mí y ese agujero era la separación que yo tenía con mi niño interior este niño como todos los niños y niñas que lo han pasado difícil ha sido difícil porque somos puros supervivientes nadie nos ha enseñado cómo funciona esto nuestros padres lo han hecho lo mejor que han podido desde su inexperiencia también y lo que ellos han aprendido y claro cuando somos tan niños no tenemos la capacidad para defendernos bien para gestionar correctamente todo por eso esa emocionalidad y claro luego de mayores metemos caña en nuestro niño interior cuando no salen las cosas como queremos porque claro es nuestra pura emoción pero este niño esta niña es la que tiene la fuerza la aventura las ganas de conocer el mundo yo veo a mis hijos que tienen dos y cuatro años y son torbellinos todo lo quieren tocar todo lo quieren aprender todo 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 y claro si matamos al niño le metemos en el cuarto oscuro estamos matando nuestra imaginación por eso la física cuántica dicen que tienes que hacerte un niño para entenderla porque una mente ya cuadriculada de adulto no la entiende porque es cartesiana cuadriculada completamente y tiene un niño tiene todas las posibilidades se abre a todo ahora hay que mimar y querer a este niño interior y eso es lo que de verdad te da la felicidad cuando le dices todos los días a tu niña te quiero te quiero pequeña yo estoy contigo yo te cuido no te preocupes que nadie te va a hacer daño porque ese niño está dentro de nosotros igual que hay un adolescente un niño de ocho años de nueve de diez de once de siete de trece de catorce de quince de dieciséis y claro han sido años complicados donde no teníamos herramientas entonces para mí la clave de un buen enfoque mental no lo hablo en el focus pero es trabajate tus emociones trabajate sobre todo tu infancia ponte en paz con ella desde el amor intégrala dentro de ti porque has aprendido gracias a esa infancia estás aquí si no te habrían muerto si no te han muerto es que estás aquí lo que no te mata te hace más fuerte ahora deja de meterle caña a tu niño interior deja ya de una santa vez de meterle caña porque este es el que te va a dar la felicidad si él está feliz tú estás feliz si él está dolido y con miedo tú tienes miedo y luego bien que te enfadas contigo mismo que te enfadas con él y le haces todavía más daño y es algo mágico trabajar en el niño interior yo lo recomiendo hay gente que lo trabaja fenomenal yo lo trabajo también muchísimo porque a mí me cambió la vida o sea yo tuve es un punto de inflexión en mi vida a los 29 años y esa llorera tan gigantesca de dos horas y ahí fue cuando me reconcilié con mis niños interiores y empecé a trabajarlos con 29 años madre mía madre más de uno está aquí yo estoy aquí con el abanico digo a ver si no lloro en directo Dios mío el recordar todo esto y el mover las emociones así más de uno está emocionado bueno David nos tirábamos aquí 400 horas hablando contigo de verdad se lo estoy disfrutando muchísimo y yo sé que había dicho que teníamos preguntas nos ponemos los dos a hablar como cacatúas y al final yo que me enrollo como las persianas bueno y yo no y yo no si te parece vamos a contestar un par con tips rápidos vale para no dejar ninguna sin contestar y ya nos despedimos y nos vamos a cenar venga mira la primera es a ver que no veo vale esta es muy importante ha salido lo hemos comentado un poquito al principio pero me ha parecido muy buena pregunta nos dicen el enfocarnos en lo que queremos conlleva que pongamos expectativas en el resultado o mejor sin expectativas y solamente haciendo accionando eso es las expectativas son necesarias es la dopamina es el beneficio potencial que yo a ver yo quiero hacer algo cerebro es muy muy fácil o haces las cosas por placer o las haces para evitar el dolor tú deseas una casa mejor en principio por placer por disfrutar más de una casa más amplia una terraza una cocina más amplia lo que tú quieras porque crees que eso te va a dar una química te va a hacer más feliz vas a disfrutar más vale entonces las expectativas hay que tener las justas y cuáles son las justas yo desayuno todos los días ¿qué expectativa tengo? disfrutar del desayuno pero eso no implica o sea yo no me pongo muchas expectativas porque hoy el zumo me salga diferente al de ayer o la tostada me salga más quemada que la otra o sea yo sé que tengo la expectativa de desayunar pues así o sea cuando tú normalizas las cosas la expectativa es normal el problema es cuando yo creo que eso que no tengo me va a dar la felicidad entonces claro como ansío tanto eso me genera unas expectativas esa persona me va a dar la felicidad ese trabajo me va a dar la felicidad esa casa va a hacer que yo sea feliz porque en esta casa no me soporto no te vas a ir de esa casa y te llevas la mente que es la que no te soportas o sea no es la casa es como ves la casa mentalmente entonces por eso hay que hacer la intención inicial y el propósito final porque cuando tú normalizas y equilibras desde la abundancia eso lo explico todo en el curso del euro que es el neurofocus en primeros pasos que son las tres primeras lecciones del curso grande que por un euro masiva ya fíjate quedan 40 personas para llegar a 6.000 alumnos a ver si entre tu grupo 40 personas 40 personas a 6.000 alumnos faltan para llegar entonces si tú aplicas eso de intención inicial desde la abundancia ¿por qué quiero esto desde la abundancia? y el propósito final esos valores tus expectativas al estar centrándote en los valores que es lo interior no estás tanto en el resultado sino en cómo te sientes si ese coche te va a dar la libertad o sentirte que vas a poder viajar más pues aunque vayas en metro siente la libertad de ir en metro entonces lo que estás experimentando las sensaciones las podemos experimentar cuando nos dé la gana no necesitamos eso externo entonces ahí es cuando lo normalizas cuando te das cuenta que dices yo puedo ser libre sin tener un coche mejor o yo puedo ser estupendo y pasármelo bien y viajar aunque sea un coche más antiguo tendré más cuidado y ya está pero no te te cercenes te limites en lo que quieres sentir porque te falta eso externo eso sería apegarte al resultado si no consigo eso entonces no soy feliz entonces no consigo el premio el premio repito es química y como está en tu interior te lo puedes generar cuando quieras eso sería digamos mi respuesta lo tienes en tu interior vuelvo a la masturbación sé que es lo mismo o sea te lo montas en tu cabeza nos van a censurar David lo sé siempre me pasa lo mismo pero bueno es que es el único ejemplo que todos entendemos porque aunque haya gente que no lo ha hecho nunca pero posiblemente muchos lo hayamos experimentado no quiero decir que lo hayamos o no lo dejo ahí en la duda ¿vale? muy bien bueno la última que esta me ha hecho mucha gracia por como empieza dice hola chicos mi cabeza es una centrifugadora ¿algún tip para trabajar el pesimismo? sí no es fácil si te has acostumbrado ya te has vuelto adicta al pesimismo entonces ¿qué tenemos que hacer? entrenar la mente te va a costar un poco pero acepta el pesimismo lo más importante una herramienta increíble perdónate mira me perdono por estos pensamientos pesimistas que tengo ¿por qué? porque normalmente estás en conflicto con ellos no te gustan esos pensamientos y entras en conflicto mental y eso es donde gana tu ego porque tu ego falso vive del pesimismo y del juez que llevas dentro la jueza que te mete caña porque se enfada porque piensas mal o negativo entonces siempre estás con dos yoes en conflicto porque el ego falso tiene la premisa de divide y vencerás entonces te divide en subpersonalidades que parecen independientes una se enfada con la otra entonces tienes la movida en tu mente todo el día perdónate mira me perdono por estos pensamientos lo estoy haciendo lo mejor que puedo me perdono por ello acéptalos bueno pues tengo pensamientos negativos pues los acepto me perdono por ello ya los iré cambiando poco a poco me perdono el hoponopono funciona muy bien o me perdono me libero y me deseo lo mejor mantras de este tipo ayudan mucho a ir cambiando poco a poco y por supuesto la meditación pero es que no quiero meditar o no puedo bueno pues por lo menos perdónate ese es el primer paso perdónate vas a darte cuenta como poco a poco bajes el río mental por ahí decían que cómo pueden obtener el curso cómo pueden llegar a neurofocus desde mi perfil evidentemente de instagram ahí podéis entrar está mi web y ahí entráis está mi masterclass y si bajáis veis el curso del euro masiva que es como la introducción si alguien quiere empezar a entrenar su mente y muchos más muchos más que david tiene un montón de masterclasses en su web si tengo 12 me parece masterclass muy interesantes si divertidas divertidas sobre todo divertidas si hay que reírse nos lo pasamos bien si si hay que esto hay que ponerle alegría porque si no nos tiramos todo por el puente es de agradecer es de agradecer que hasta incluso en las formaciones se conserve ese sentido del humor que dicen que es la frecuencia más elevada es la del sentido del humor y yo creo que siempre hay que aplicarlo a todo así que bueno david pues nos vamos a ir despidiendo no sin antes no sin antes aparte de que tenéis la formación de neurofocus en la web de david dentro de poquito a mi me ha dicho un pajarito que en noviembre hay una formación de neurociencia también muy interesante con isabel si nos puedes dar decir dónde la podemos encontrar también bueno pues esa justo va a ser a finales de noviembre y son 40 horas de nuestro curso neurociencia para coaches que es un curso que llevamos 5 años y del cual pues salió el libro que sacamos en el cautiverio en el confinamiento que salió en octubre que bueno pues es es un curso muy potente para coaches terapeutas o gente que quiera realmente o tenga equipo que trabaje en empresas y dices yo tengo equipo y qué difícil es la comunicación con los demás entenderles pues toda neurociencia de ese entendimiento y si eres coach pues está basado en coaching pero vale para todo el mundo lo hemos hecho muy sencillito además hay profesores neurocientíficos dos neurocientíficos un monje budista además de nosotros y son 40 horas es online por zoom nos lo hacemos lo hacíamos antes presencial nos lo tuvimos que hacer online por este tema y bueno pues estáis todos pues os damos la bienvenida es un curso muy potente dos fines de semana se encuentra en mi web o en la web de Isabel Isabel Sousa pero bueno si entráis en mi link en mi perfil de Instagram en en mi en el enlace que tengo ahí pues podéis acceder a mi a mi web y ahí tenéis toda la información y quería responder una última pregunta que han preguntado a mí es que cómo saber qué quieres qué es lo que quieres de verdad cómo saber qué quieres de verdad es la prueba de algodón es tus emociones es lo que sientes es tu corazón sabes es que quien te guía realmente es tu corazón el problema es que a veces tenemos ese conflicto entre la mente y el corazón o dicen esos dos hemisferios el izquierdo y el derecho ese conflicto que hay esa bipolaridad pero lo que quieres siempre te va a hacer feliz o sea yo para mí la prueba de algodón es esto me hace feliz o no me hace feliz o sea si yo hago bien hago daño a alguien queriendo esto hago daño a alguien no entonces ¿por qué no me merezco esto? ¿sabes? porque muchas veces es tu propio ego en esas creencias quien bloquea el corazón pensamos demasiado más los tíos vosotras mucho pero nosotros es que encima claro nos anestesiamos pero porque estamos también aquí todo el rato ¿vale? entonces hay que pensar menos y conectar más no sentir mucho en el sentido de siento mucho sino escuchar más tu corazón ese es el que de verdad no te engaña aunque todos los demás te digan que estás loca da igual si tú quieres hacer eso ten fe en ti porque si tiene que ser para el mayor bien tuyo por eso Dikikai es tan importante la vida se encargará de que tú consigas eso no solo por tu bien sino porque otros van a ganar mucho también con ese con ese beneficio que tú vas a conseguir es lo bonito de la vida la vida siempre cuenta con todos no solo con uno unos ganan pero todos los de alrededor ganan es muy infamoso pero por aquí nos dicen el corazón es el auténtico cerebro es el verdadero cerebro se tienen que llevar bien los dos efectivamente bueno David muchas gracias bueno un placer no lo siguiente que ojalá te tengamos más días por aquí muchísimas gracias gracias por tu tiempo por tu conocimiento y por tu energía un placer que tú me hayas invitado a tu comunidad que tan activa tan 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 volcada en todo esto yo creo que que estás haciendo una labor increíble y las redes sociales aunque a veces dices son vacías son depende de para que se usen depende de la intención que tú le das el puedes ayudar mucho o todo lo contrario así que muchas gracias por todo lo que estás haciendo muchas gracias a ti David pues un besito enorme y que aproveche la cena que nos vamos todos bueno todos todos no porque hay gente de otros países pero los de España sí que nos vamos a cenar muchas gracias bueno un abrazo David un abrazo para todos chao gracias adiós a todos